El cambio climático está alterando el entorno en el que vivimos. Tenemos que cambiar nuestros hábitos para caminar hacia la descarbonización y conservar el medio ambiente. NTT Data forma parte de ese cambio. Nos hemos comprometido con nuestro objetivo de ser neutros en carbono en 2030. Hemos creado un sistema de gestión ambiental para incluir la sostenibilidad en todas nuestras operaciones. Nos hemos esforzado en medir y reducir la huella de carbono global y en asegurar un consumo eléctrico 100% renovable antes del fin de la década de la acción. Invertimos en formación para la concienciación ambiental de todos nuestros profesionales. Fomentamos buenas prácticas sobre el uso responsable de los recursos a través de la tecnología. Aplicamos un enfoque preventivo para la contaminación y gestión de los residuos. Y nuestras actuaciones medioambientales están avaladas por certificaciones reconocidas. Conoce lo que estamos haciendo para contribuir a la preservación del medio ambiente.